¡Hola gente! ¡Bienvenidos a EcoSports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con esta. Y es que este fue el primer encuentro de Chito Vera y Sean O'Malley. Recordar que ambos peleadores se enfrentarán cara a cara este día sábado en la pelea estelar del UFC 299. Y lo harán por el título. Desde la previa ya están sacando chispas ambos peleadores. Veamos el momento. Bueno, el ambiente ya se empieza a calentar. En esta ocasión el estadounidense le lanzó una advertencia al ecuatoriano. ¿Estás listo para ser noqueado? Fue lo que le dijo. ¡Ay, ay, ay! Chito vaya y sáquele la chucha. Hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por todo Ecuador que estamos, pero con el corazón en la mano, muy pendientes y emocionados a la vez que nerviosos para que ya llegue el día sábado. Queremos que Chito Vera se alce con el campeonato y otra vez mande a llorar a O'Malley. ¡Vamos, Chito! Todo el Ecuador está contigo. Félix Sánchez Vaz, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, dio unas declaraciones. Esto fue lo que dijo. Hay de todos los clubes, claro. Hay que seguir la evolución, los chicos a ver cómo están haciendo, aunque ha habido movimientos de jugadores, de club, y bueno, para ver cómo están haciendo de cara a la fecha de marzo. ¿Cómo se ha realizado el trabajo con la selección ecuatoriana de fútbol ecuatoriano? ¿Perdón? ¿Cómo se ha realizado también el trabajo, el scouting con la selección ecuatoriana de fútbol? Pues bueno, lo normal, ir siguiendo a los chicos, los que están aquí, los que están fuera, y a partir de ahí, intentar hacer las elecciones de los jugadores que se adapten mejor y que sea en el mejor momento. Vamos a dar un poco de contexto, y es que el entrenador estuvo presente en el partido Liga de Quito vs. Macará, que se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Él menciona que siempre están viendo jugadores, y es que al parecer llegó a ver algunos futbolistas, Sebastián González, Oscar Zambrano y Michael Estrada. El día de ayer en ese partido, el que más destacó fue una de las figuras de Liga, fue Oscar Zambrano. Yo hace rato que quiero ver a este jugador en la selección. Imagínense ese tridente, Oscar Zambrano, Moisés Caicedo, Kendri Paez, ¡ay, ay, ay! Ese es el tridente que yo quiero ver en la Copa América. Así que pilas Félix Sánchez, Oscar Zambrano, esta temporada la va a romper con su equipo y con la selección. No tengo ni la más mínima duda de eso. Ojalá que lo haya observado de gran manera, y que al menos en estos partidos amistosos pueda estar convocado. Echner Valencia quiere retirarse en el Club Sport Emelec, y es que esto fue lo que dijo su representante. Con Echner siempre hemos planificado las cosas con anticipación, y la idea de Echner es terminar su contrato en Brasil cuando toca terminar lo que hemos firmado, y venir acá seis meses o un año a retirarse a Emelec, que ese es su sueño. Bueno, curioso cuanto menos, la idea de Echner es terminar su contrato en Brasil y venir seis meses o un año para retirarse en el Bombillo. Sería realmente tremendo tener al goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol de vuelta en nuestro país. Así como ya lo está haciendo Cristian El Sarnovoa. Veamos si es que se puede cumplir esta aspiración que tiene Echner Valencia. Yo creo que Emelec sin lugar a duda le va a abrir las puertas, así que pilas, la aspiración de Echner Valencia es retirarse en Emelec. Aportó con una asistencia en la remontada del Ipswich Town Jeremy Sarmiento. El ecuatoriano volvió a destacar con la camiseta del Ipswich Town en una importante remontada ante el Bristol City por la fecha 36 de la Championship. Jeremy Sarmiento logró dar un pase de cabeza a su compañero en el tercer tanto para su equipo y último gol del encuentro. Con esto, el equipo donde milita el tricolor sigue segundo en la tabla de posiciones del torneo en puesto de clasificación directa a la Premier League. Vaya que hoy necesitaban ganar. Sí o sí esos tres puntos tenían que quedarse con el Ipswich Town. ¿Por qué? Para seguir en la pelea por ascender directamente a la Premier. Lo hicieron, se complicó, remontaron el partido. Jeremy Sarmiento fue suplente, ingresó en el segundo tiempo y mira, fue el que dio la asistencia para este gol tan importante que le termina dando la victoria. El ecuatoriano sumando de donde le toque, ya sea de titular, de suplente, lo importante es ayudar con el equipo cada vez más protagonista a nuestro tricolor y que bien, me alegra muchísimo que Jeremy Sarmiento esté regresando a su mejor versión y sobre todo, que las lesiones lo estén respetando. Moisés Caicedo dio una entrevista y esto fue lo que dijo el jugador de Chelsea. Al principio sentí esa presión porque soy un jugador costoso, el jugador más costoso en la historia de la Premier League. Eso es una presión para mí, porque cada vez en mi cabeza yo pienso que quiero demostrar mi fútbol, demostrar por qué pagaron un montón de dinero por mí, pero después de eso empecé a hablar con gente que me pudiera ayudar a entender que si pagaron ese dinero por mí es porque lo valgo. Empecé a jugar y a jugar y a jugar, sabiendo que debo dar lo mejor de mí en la cancha, pero que no siempre se puede jugar bien en todos los partidos. Fue realmente muy duro al principio para mí, pero ahora estoy bien. Estoy ayudando al equipo solo pensando en el partido y no pensando en lo que diga la gente de mí y ahora soy más feliz. Fue lo que menciona Moisés Caicedo y bueno, tal cual, ¿no? Al principio quizás no veíamos la mejor versión del ecuatoriano, por ahí cometía algunos errores, no estaba brindando buenos partidos, pero ya los últimos compromisos se lo ve más afianzado, con más confianza, siendo protagonista en un Chelsea que es una de cal, una de arena. A veces bien, a veces recontra mal, pero Moisés Caicedo es de los jugadores más regulares que tiene Chelsea. No voy a discutirlo con nadie, me veo absolutamente todos los partidos donde juega el ecuatoriano y sí, lo reafirmo, Moisés Caicedo quizás no sea el súper mejor jugador, pero es de los más constantes, de los que siempre tiene un rendimiento aceptable, de los que aporta al equipo, de los que se faja con todo y siempre suda la camiseta. Así que, excelente las declaraciones del ecuatoriano. Ojo con esta noticia, y es que el día de hoy se hizo muy viral que Xavi Alonso es la prioridad que tiene el Bayern Múnich para la siguiente temporada, y es que el equipo bávaro está buscando un nuevo entrenador, y una de las opciones que tienen como prioridad es Xavi Alonso. Varios medios en Alemania lo reportan, y aseguran que se va a llevar a varios jugadores de su confianza. Recordemos que, hace semanas atrás, el diario Marca también dijo algo similar cuando lo pusieron en la órbita del Liverpool, que Xavi Alonso aceptaría irse siempre y cuando se lleve varios jugadores de su confianza. Y dentro de la lista que dieron, se encontraba el ecuatoriano Piero Incapié, también estaba Florian Beards, otros jugadores que ya no se me vienen a la cabeza, pero estaba el más importante para nosotros al menos, Piero Incapié. Si conectamos hilos, podría ser que acá se mantenga, que Xavi Alonso acepte al Bayern Múnich, pero sí se lleva a jugadores de su confianza, entre ellos Piero Incapié. Les gustaría ver al ecuatoriano quedarse en la Bundesliga, pero cambiar de equipo y llegar al más grande de ese país, a uno de los más grandes de toda la historia, el poderoso Bayern Múnich. A mí eso me parece una idea más que interesante. Liverpool, Bayern Múnich, cualquiera de los dos son gigantes mundiales. Y si se concreta una de las dos, yo muy feliz por el ecuatoriano, porque estaría dando el salto de calidad. ¿Y de qué manera? A un gigante, pero gigante de adeveras mundial. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver al ecuatoriano en el Bayern Múnich? Sin más, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!